Hola a todos, soy devoto Leonardo Egnóstico, no por autoridad de documentos antiguos, ni por autoridad de maestros humanos, sino que por inspiración de Cristo, que es la chispa divina interior a todos los seres y a todas las cosas. Y hablo sobre gnosticismo, sobre panenteísmo y sobre esoterismo desde mi canal, el Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi versión personal de gnosticismo y del panenteísmo, donde Abraxas es Dios, Fanes es el Cristo, Sofía es el Espíritu Santo, y Krishna de Brindavana y Jesús de Nazaret son maestros de sabiduría, que en su tiempo fueron vehículos del Cristo Cósmico. Por Dios Abraxas, por Cristo Fanes y por Madre Santa Sofía que se ha hecha la luz. Amén. En esta ponencia quería hablar sobre el maestro interno versus los maestros externos. Bien, para mí no debería haber conflicto entre seguir al maestro interno como único y principal maestro, y además considerar lo que dicen los maestros externos. El proceso habitual es este, uno siente el llamado de su guía interno, entonces se pone a escuchar otras voces de otros maestros, más allá del cristianismo literalista. De todas esas voces, algo resuena en su corazón. Entonces, empieza a ensayar lo que es digno de ser ensayado, y bueno, por ensayo y error, yo diría por ensayo, por error y por acierto, va deduciendo qué cosas son verdad, al menos en su propia corriente de vida. Porque ya sabemos, ¿qué es la verdad? La verdad es que hay muchos caminos que llevan a la cima de una montaña y no solo un camino. Mi verdad quizás no es la verdad del otro, pero es lo que a mí me ayuda a evolucionar, y yo lo veo claramente. Entonces ahí, uno sigue su verdad, y bueno, sigue su propio camino, digamos, ¿no? Cada quien tiene que seguir su propio camino, sin imponerle ese camino a los demás, y sin permitir que los demás nos impongan su camino a nosotros, ¿verdad? Con respeto mutuo, eso sería lo ideal. Y bueno, no practica lo que es indigno de ser practicado. Por ejemplo, sacrificios de sangre, rituales sexuales, eso queda a un costado, porque uno está firme en su razonamiento y en su moralidad. Entonces, con una base moral y racional firme, uno abarca los temas espirituales. Siempre hay que ser una persona de fe, pero también una persona racional. La fe y la razón no deben contradecirse, deben complementarse. Entonces, bueno, cuando uno escucha el llamado de su maestro interno, se pone a escuchar a los maestros externos. Pero finalmente, una vez que uno ya acopió suficiente material escritural, y ha reflexionado sobre estos temas, y ha practicado, ha ensayado, ha acertado y se ha equivocado durante un tiempo, después uno empieza a sacar sus propias conclusiones, y ya no lee los libros de los demás, sino que empieza a escribir sus propios libros. Pero claro, ese es un proceso que tarda años, ¿verdad? Pero en todo ese proceso yo creo que uno ha escuchado la voz de su Cristo interno. Desde el momento en que uno cree que tiene una esencia divina, o cree que tiene un Cristo interno, cualquiera de las dos cosas funciona igual, uno empieza a recibir instrucciones de su maestro interior. Incluso algunos espíritus guías también se acercan para ayudarlo con sus inspiraciones. No tengas a otros dioses fuera de tu Cristo interno. Tu Cristo interno es y debe ser tu único Dios. Tu maestro interno está por encima de todos los maestros externos. Además, es como yo siempre digo, las enseñanzas de un maestro son la siembra de una semilla. Germinar esa semilla es tarea del discípulo. Tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos. Pero claro, uno tiene que tener un material sobre el cual trabajar. Entonces, el maestro interno, por ley de atracción, lo semejante atrae a lo semejante. Cuando el discípulo está preparado, el maestro llega. El maestro interno hace que a través de textos nos vayan llegando algunas de sus enseñanzas. Algunas van a quedar y otras no van a quedar y van a ser rechazadas. Pero eso también proviene del maestro interno si a uno le da buenos resultados. Pero para mí, seguir a mi maestro interno no significa dejar de considerar los escritos externos. Yo considero todos los escritos externos. Después saco mi propia interpretación y tengo mi propia experiencia y saco mis propias conclusiones. Entonces, para mí no hay contradicción entre leer los escritos de los distintos maestros espirituales esotéricos y seguir al propio maestro esotérico espiritual interno. Para mí, ambas cosas son complementarias. Lo que pasa es que lo que a mí me inspire mi maestro interno quizás va a ser diferente de lo que le enseñe su maestro interno. Pero, Leonardo, ¿cómo puede ser que el maestro interno le diga a un devoto blanco, a otro devoto negro, a otro devoto amarillo, a otro devoto verde, a otro devoto azul, a otro devoto rojo, a otro violeta y a otro marrón? No se entiende, Leonardo. La verdad es una sola. Sí, la verdad es una sola. La verdad es que hay muchos caminos que llevan a la cima de una montaña y no solo un camino. Si usted realmente está inspirado por su maestro interno, tiene que respetar su propio camino y darle importancia por encima de los demás caminos. A la hora de la fe, de la esperanza, del amor, de la práctica. Pero también tiene que respetar los caminos de los otros, porque son los caminos, son distintos caminos que llevan a una misma meta, ¿verdad? Todos los caminos llevan al gran sol central, dice el conde de Saint Germain en la Santísima... No, lo dice en Pláticas del Yo Soy, el libro de oro de Saint Germain. Bien, entonces, la verdad es una sola. La verdad es que hay muchos caminos que llevan a la cima de una montaña y no solo un camino. El maestro interno está por encima de todo maestro externo. Pero el maestro interno nos lleva a aprender en un principio con material de otros maestros. Y luego uno meditando, lo que hace después de leer varios maestros, es dejar de escucharlos y pensar por uno mismo. Y sacar sus propias conclusiones. Y si esas conclusiones le dan buen resultado, entonces son la buena guía del maestro interno. Esa es, por lo menos, mi experiencia. Y quería compartírselas un poco a ustedes, ¿no? Pero no se trata de maestro interno versus maestros externos. Aunque lo podemos ver de esa forma. Pero, Leonardo, usted afirma que sigue a su maestro interno. Sí, yo sigo a mi maestro interno. Bien, pero se ha basado en escritos de otras personas. Este, ha desarrollado luego, en base a esos escritos, sus propias ideas que contradicen a esas personas. Y luego afirma que pueden haber muchos caminos distintos que llevan a la cima de una montaña y no solo un camino. Y que su camino es su verdad, aunque contradiga lo que otros maestros internos inspiren a otros devotos. Sí, para mí no hay contradicción en lo que yo estoy diciendo. Usted usurpó, Leonardo, el conocimiento de otros maestros y luego se lo atribuyó a su maestro interno. ¿No se da cuenta que eso es inmoral? Bueno, este sería un punto de vista. ¿Qué sé yo? Yo no lo veo de esa forma. Para mí, yo aprendí de todos. Y después ensayé, y luego por ensayo, error y acierto, y pensamiento propio, y base en la fe, en la racionalidad y en la moralidad, desarrollé mi propio sistema y me dio bastante buen resultado y por eso yo sigo con eso. Entonces, no lo veo de esa forma. Como que yo usurpé el conocimiento de otros maestros, lo tergiversé, y se lo atribuí todo después a mi Cristo interno. No lo veo de esa forma. Pero se podría ver de esa forma, ¿no? También. Pero en realidad nuestro guía interno nos enseña de esa forma. Yo noto que todos los esotéricos aprendemos igual. Aprendemos de todos los maestros esotéricos. Después tenemos nuestra propia vida, meditamos, pensamos por nosotros mismos, y llegamos a conclusiones que nos dan resultado. Y luego atribuimos todo eso a la luz de nuestro Cristo interno. De hecho, todo se lo atribuimos a la luz de nuestro Cristo interno. Cuando nos llega un libro bueno, que tiene algo bueno, que uno lo practica, quizás tiene una cosa buena, una cosa mala, una cosa que a uno funciona, otra cosa que a uno no le funciona, y uno va probando, va viendo. Piensa, medita, reza, practica, disierne, y bueno, así es como nuestro Cristo interno nos va enseñando. Sería fantástico que a uno se le presente un ángel, que le dé un libro, ya hecho, que uno estudie ese libro y ya está. ¿Quién es tu maestro? Ah, el ángel que se me presentó. No sé, Gabriel, ponele. Se me presentó el ángel Gabriel. Me dio un libro y acá está todo. Y listo, aprendí todo el ángel Gabriel. Para mí el ángel Gabriel es mi maestro. O si no, no. Una luz me salió del pecho. Se me presentó mi Cristo interno en la forma de un ángel. Y me dijo, yo soy tu Cristo interno. Acá tenés este libro, léelo. Me materializa un libro, lo leo y aprendo de ese libro. Y dice, el libro me lo dio mi maestro interno. Entonces, esta es la verdad. Ya está todo hecho. Ya está todo procesado. No tengo que pensar nada. Ya está todo pensado en el libro. Y sería fantástico. Pero no es así. Incluso los trabajos de esotéricos anteriores les han servido a esos esotéricos. A esos devotos esotéricos. Pero no a los devotos esotéricos que venimos después. Para mí sería fantástico, por ejemplo, tomar los libros de Connie Méndez y decir, yo qué sé. Por ejemplo, esta es la palabra de Dios. No hay nada que pensar. Todo lo que está acá es verdad. Sin embargo, yo por mi propia práctica espiritual me he dado cuenta que algunas cosas de ahí están bien y otras cosas de ahí están mal. Algunas son verdaderas y me han funcionado y otras son falsas y no me han funcionado. Y eso me ha llevado a pensar y con el tiempo a desarrollar mi propia doctrina. Lo mismo pasa con el Kivalión o con la Biblia. Pero no sería mejor que todos los esotéricos se unan, Leonardo, y sean unánimes en un solo criterio. Porque si piensan todos distinto, a mí me da la impresión de que son todos farsantes los esotéricos, Leonardo. Y vos también. Bueno, ofensas aparte, entiendo que la mutua contradicción entre los distintos maestros gnósticos es, digamos, desalentadora. Y quita credibilidad a la agnosis. Pero justamente la agnosis es que cada uno encuentre su propio camino. Y para mí eso no le quita credibilidad a la agnosis. De hecho me parece algo virtuoso, un camino no dogmático. Y pero los científicos buscan una sola verdad y son unánimes en el método de investigación científica. Y en las conclusiones a las que ha llegado la ciencia. Porque ustedes no pueden hacer lo mismo. No sé, quizás la fuente original no quiere que sea tan fácil. Cuando estudiamos el mundo de la materia quizás ese tipo de unanimidad es posible. Pero cuando estudiamos el mundo de lo espiritual, Dios nos ha impuesto un velo. Que hace que se nos dificulte un poco llegar a una verdad unánime. Pero bueno, hay que verle el lado positivo a eso. Pues permite la libertad de pensamiento. Y el libre examen de los textos. La libre interpretación y también la libre práctica. Y la libertad de ideas, que es más importante que la libertad de leer cualquier texto e interpretarlo como a uno le parezca. Lógico y bueno. Claro, también he visto que... Uno dice, ¿no? Sí, hay que seguir la guía del maestro interno. Y eso es lo más importante que uno puede hacer. Perfecto. Uno sigue la guía del maestro interno, ¿verdad? Y lo que pasa es que el maestro interno no nos revela toda la verdad, de golpe. Sino que de acuerdo a nuestro grado de evolución espiritual nos va revelando distintas verdades con el tiempo. Creo que una parte de las verdades nos son reveladas a los esotéricos. Como que a los esotéricos nos son dadas distintas piezas del rompecabezas. No nos son dadas todas las piezas del rompecabezas. Y algunas logramos unirlas bien y otras quedan en el aire. Me da esa impresión a mí. Los esotéricos a lo largo de nuestra vida no recibimos todas las piezas del puzzle. Se le dice también, ¿no? Aquí en Argentina le decimos rompecabezas. No le digamos rompecabezas, hacemos la palabra puzzle. Uno recibe no todas las piezas del puzzle. Supongamos que este puzzle tiene 100 piezas. Uno puede recibir 70, 50 piezas. Y de esas 70, 50 piezas, uno llega a armar 30, 45. Ponele, ¿no? Y otras quedan así en el aire. Como que uno no las puede terminar de unir. O puede unir 15, capaz. Tampoco puede unir muchas. Pero uno dice, esto es verdad. Otro esotérico recibe otras piezas del puzzle y arma otra parte del rompecabezas. Otro esotérico arma otra parte del rompecabezas. Y de hecho, si juntamos todo lo que dicen todos los esotéricos, parece que estamos hablando de un puzzle distinto. Lo que pasa es que son distintos dibujos que forman parte de un mismo puzzle. Y no llegan a armar un solo dibujo unánime. Porque justamente la verdad es que hay muchos caminos que llevan a la cima de una montaña y no solo uno. Por eso nos contradecimos tanto. La verdad es una sola. La verdad es que hay muchos caminos que llevan a la cima de una montaña y no solo un camino. Y cada uno tiene que encontrar su propio camino. Eso es un poco molesto. Para una persona, digamos, superficial, que no está dispuesta a esforzarse y a investigar. Pero bueno, si no es movida por la luz del Espíritu Santo a ser llevada a toda verdad, por su propia inteligencia no lo va a lograr. Es algo más bien, lo espiritual yo creo que es más bien por intuición. Que es un don de Dios desarrollar la conciencia espiritual. Porque si es por las evidencias físicas, nos vamos a quedar estancados siempre en el plano físico. Entonces, tiene que haber una inspiración espiritual. La inspiración del maestro interno. Que solamente las almas maduras la reciben. Y las que no son maduras, no la reciben. Pero en una reencarnación futura lo van a recibir. En este mundo o en otro. Entonces, ni siquiera juntando lo que dicen todos los esotéricos, podemos llegar a algo unánime. A una conclusión. Dios lo hizo así a propósito. Por más que lo intentemos, es parte del destino. Que nunca vamos a llegar a unanimidad. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado llegar a una forma de esoterismo puro. ¿No? Depurado de todo elemento religioso, de todas las religiones y de todas las culturas. Es decir, algo puro, unánime. Algo que por lo menos tenga la apariencia de ser una verdad absoluta. Y que yo diga, bueno, esta es la verdad. Ahora yo la voy a adaptar a mi cultura. Me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar esoterismo, yo buscaba eso. Busqué, busqué, busqué. Y hoy en día, 24 años después, les puedo decir que nunca lo encontré porque no existe. Por ejemplo, los gnósticos cristianos estaban demasiado influenciados por egipcianismo, neoplatonismo y helenismo. Y también por masdeísmo. Los egipcios estaban influenciados por la cultura egipcia. Los chamanes por la cultura chamánica. Y así, ¿no? No hay un gnosticismo puro. Los órficos demasiado influenciados por el pensamiento helénico. Por ejemplo. A los neoplatónicos les pasó lo mismo. A los teósofos del siglo XIX, demasiado influenciados por el hinduismo. En especial por el Advaita Vedanta. Y así, con todo, no encontré una fuente pura. Quizás lo más puro sería esto. Que Dios existe y que nuestra alma tiene una esencia divina. Y que al reconocer que tenemos una esencia divina, liberamos nuestra alma del mundo material. En semilla mientras estamos encarnados. Y en fruto cuando desencarnamos. Punto. Para de contar. ¿El alma se libra de las reencarnaciones? No sabemos. ¿El alma se libra del infierno? No sabemos. Eliminamos todos esos elementos. Y llegamos a un gnosticismo puro. De la chispa divina interior. Pero que está muy incompleto. Completo. Porque justamente yo creo que hay sabiduría en todas las religiones. Y que mezclarlas no es algo malo. Es algo bueno. Es como un intento de armar la mayor cantidad de piezas del puzzle que uno pueda. No todas. Porque Dios siempre encuentra la forma de que algunas piezas queden en el aire. Y no las podamos unir. Por más que logremos varios dibujos. Y no solo un dibujo dentro del puzzle. No vamos a lograr todos los dibujos. No nos son dadas todas las piezas. Nunca. Siempre se nos escapa alguna. O unimos mal algunas piezas también. Es como que Dios impuso un velo y ese velo se va a cumplir. Con los años yo dije... Bueno, la cultura en la que yo he vivido toda mi vida es la cultura pagano cristiana. Y yo siempre he estudiado la agnosis, la espiritualidad esotérica, con textos mayormente cristianos. Por ejemplo, buscando el significado material, mental y mental espiritual de la Biblia. He trabajado mucho con la Biblia. También he intentado trabajar mucho con los mitos griegos. Con los mitos egipcios, con los mitos romanos, con las religiones antiguas, con el taoísmo, con el budismo, con el hinduismo. Como distintas filosofías. No solamente la Biblia. Pero bueno, la Biblia o la cultura pagano cristiana es mi cultura. Y me es más fácil practicar algo que tenga algún parecido con la cultura pagano cristiana. Por eso en vez de practicar esta agnosis pura de Dios, el alma y el alma como una esencia divina. He adornado mi sistema de pensamiento con ideas como la reencarnación, el karma, la ley de invocación. La jerarquía espiritual cósmica, las teofanías, los distintos dioses o manifestaciones del uno. El Cristo interno, la divina presencia yo soy, la llama violeta. El gran sol central, el aspecto personal de Dios, el aspecto impersonal de Dios. Cosas que me han parecido lógicas y buenas. Y al final he terminado desarrollando la idea de una santa tríada. ¿Verdad? Constituida por el padre, que es Abraxas, el hijo, que es Fanes, y el Espíritu Santo, que es Sofía. Muy parecida a la vieja tríada de Jehová Dios o Yahvé Dios, Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Entonces uno dice, Leonardo, Blavatsky, por ejemplo, prefirió algo más parecido al hinduismo. Y usted ha preferido algo más parecido al cristianismo. Diciendo que Jehová incluso es uno de los nombres de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque desde el principio, por los textos que yo leí, me incliné a buscar una interpretación triple en la Biblia. Entonces, naturalmente, mi sistema de pensamiento gnóstico personal terminó siendo algo parecido a una forma de gnosticismo cristiano. Un neo-gnosticismo cristiano, porque eliminé el dualismo. Para mí solamente hay un Dios creador del cielo y de la tierra. Fuente de todo lo bueno y de todo lo malo. Aunque para él todo lo que él hizo es bueno. Entonces, mi sistema tiene un enorme parecido con el cristianismo. Pero, Leonardo, si Fanes es el Cristo Cósmico, ¿qué lugar le queda a Jesús? Haber sido el vehículo del Cristo Cósmico en la tierra cuando él habitó la tierra. De hecho, si el Cristo Cósmico jamás hubiese utilizado un vehículo, para mí no alteraría nada mi fe. Supongamos que Krishna y Jesús son figuras mitológicas, que no existieron. Eso no afectaría nada a mi fe. Son héroes culturales que yo absorbí dentro de mi sistema personal, pero los puedo interpretar como figuras históricas o como mitos, que a mí me da lo mismo. A mí lo que me importa es que yo tenga un Cristo interno. El Cristo tiene tres aspectos. El Verbo, a través del cual Dios creó al Hiper Universo. El Ángel del Señor, o Ángel Creador, que creó nuestra burbuja de espacio y tiempo, nuestro Universo. Porque el Hiper Universo sería el Universo de Universos. Y el Universo en sí sería nuestro Universo. Sería uno de los muchos Universos en el Hiper Universo. Y después Dios creó nuestra alma a través del Verbo y de nuestro propio ungido interno, de nuestra propia chispa divina interior. O sea, para mí, o Dios creó nuestra alma individual a través de nuestro ungido interno individual. Que sería algo así como el Verbo individual. O sea, está el Cristo individual, que es el ungido interno. El Cristo cósmico, que sería el Ángel Creador. Y el Cristo hiper cósmico, que sería el Verbo. ¿Se dan cuenta? Son tres aspectos distintos del Hijo de Dios. Por eso a veces hago de una quintidad o cinco unidad. O de un quinteto divino, donde está el Padre-Madre-Mente y el Verbo en su triple aspecto como el Verbo, el ungido interno y el Ángel del Señor. Y, luego, para completar el quinteto, el Espíritu Santo. Pero el Verbo, el ungido interno y el Ángel del Señor son tres aspectos distintos y tres manifestaciones distintas del Cristo. El Cristo es uno y tres en simultáneo, así como Dios, a través de la Santa Triada, es uno y tres en simultáneo. Aunque el único, increado y eterno, en realidad es el Padre-Madre-Mente. Para mí tiene lógica este sistema. Dios es el Creador original, pero puede crear a través de distintas teofanías o cristofanías. Entonces, claro, el Padre-Madre-Mente vendría a ser el Padre. El Ángel del Señor, bueno, es el Ángel de Yahvé. El Verbo, bueno, es el Verbo. El Espíritu Santo sería una manifestación de Dios que en la Biblia aparece como sabiduría. En griego, Sofía. Y Cristo en vosotros es esperanza de gloria. Y Cristo es el misterio oculto que ha permanecido oculto desde el principio de los siglos. Es el Cristo interno. Cristo en vosotros es esperanza de gloria. Si uno busca en la Biblia, va a terminar encontrando referencias a estas cinco entidades. Quizás no con estos nombres, pero va a encontrar esto, ¿no? Y lo que yo encontré en la Biblia, otras personas no lo han encontrado. Por eso mi sistema es tan específico, tan cerrado, tan exclusivo de mi persona. No van a encontrar en ningún texto esotérico del Padre-Madre-Mente, del Verbo, del Ungido Interno, del Ángel del Señor y del Espíritu Santo. Es algo muy específico de mi sistema. Pero, ¿por qué tan parecido al cristianismo? Porque se me enseñó que yo tenía que hacer eso. Buscar el significado esotérico de la Biblia. A través de los escritos de Connie Méndez, por ejemplo. Entonces yo lo hice. Pero no para potenciar mi fe en el principio de mentalismo, sino que para buscar la verdad universal. Lo hice para otra cosa distinta de la que proponía Connie Méndez, ¿no? Pero lo hice. Terminé desarrollando una forma de gnosticismo cristiano. Muy particular y muy específica de mi persona. Y bueno, ese es mi camino. Pero yo no se lo impongo a nadie, ¿no? Porque creo que cada uno tiene que seguir su propio camino. Guiado por su propio Maestro Interno. Pero claro, sería fantástico recibir instrucción directa del Maestro Interno. Hay gente que lo hace a través de la canalización mediúmica. Pero yo creo que en ese caso tampoco se puede lograr beneficio absoluto. Algo irrefutablemente perfecto e inmejorable. Porque yo creo que a través de la canalización mediúmica, aquel que intenta canalizar a su Maestro Interno, lo que logra es que el Maestro Interno le dé instrucción de acuerdo a la información que uno tiene guardada en su mente. Y la procesa de una forma distinta. Con la ayuda del Cristo Interno, uno es quien escribe y al Cristo Interno inspira y ayuda, utilizando los conocimientos previos que uno tiene. Ponerse a pensar por uno mismo o tratar de canalizar mediúmicamente al Cristo Interno, da más o menos el mismo resultado. Y ese resultado puede ser perfeccionado a lo largo de los años. Y lo que en un momento fue una gran revelación, en otro momento el Cristo Interno lo puede negar para dar algo mejor. No es algo acabado y perfecto por sí mismo, sino que uno siga aprendiendo con los años. Me ha pasado a mí cuando he tratado de canalizar a mi Cristo Interno y también a los Maestros Ascendidos, o Espíritus Guías. Con el tiempo han negado las instrucciones que me dieron antes, o han añadido detalles que han cambiado, han reconfigurado todo mi sistema gnóstico. Y uno dice, pero si esto es tan importante, ¿por qué no lo dijo antes? Porque yo no estaba preparado. Entonces para eso me pongo a pensar yo solo. Y cambio mis ideas con el tiempo cuando yo veo que es necesario. Y sí. Por eso digo, canalizar al Maestro Interno no es mejor, al menos no en mi experiencia, que ponerse a pensar por uno mismo. Son actividades que son complementarias entre sí, pueden ayudar. Pero hoy en día soy más del pensamiento de pensar por uno mismo. Sin descartar, claro, está la canalización. Pero claro, cuando uno ya aprende bastante, ya empieza a procesar la información que uno tiene y adquiere nueva información, pero por procesar la información que uno ya consiguió. Pero nadie en este mundo ha conseguido información de su Cristo Interno sin primero leer textos de otros Maestros y de otras tradiciones. Sin antes ponerse a pensar por uno mismo y sin antes deducir algunas verdades por uno mismo. Pero todo eso no es que está desconectado del Maestro Interno. Forma parte de la inspiración del Maestro Interno. Para mí no hay contradicción entre seguir al Maestro Interno y escuchar lo que dicen los distintos Maestros. Después uno saca sus propias conclusiones. Seguir al Maestro Interno en parte es pensar por uno mismo. Y eso es lo mejor que podemos hacer. Bueno, quería reflexionar un poco sobre todos estos temas, que son muy profundos. Y no es que... Yo sigo a mi Maestro Interno y descarto a todos los demás Maestros externos. Bien, pero primero tuve que leer a todos los demás Maestros externos. Ponerme a pensar por mí mismo y aceptar que todo esto formó parte de la inspiración de mi Cristo Interno. ¿Cómo explicar esto en palabras sencillas? A ver, voy a intentarlo. Quien cree en su Maestro Interno, piensa por sí mismo. Y al hacerlo, está recibiendo la inspiración de su Maestro Interno. Pensando por uno mismo y recopilando la información que nos viene de afuera, podemos alcanzar nuevo conocimiento a través del pensamiento propio. Considerando lo que hemos recibido de afuera. Pero siempre dando mayor alabanza a nuestro propio Maestro Interno que a todo lo demás. De hecho, todo lo demás forma parte de las pruebas y de las enseñanzas que nos da nuestro Maestro Interno. Dios está más cerca de nosotros que nuestros brazos, que nuestras piernas y que nuestra propia respiración. Bueno, creo que se puede resumir de esa forma. Esa es mi conclusión. Por eso cuando yo digo, solo tengo un Maestro y es mi Cristo Interno, estoy diciendo la verdad. Pero esa verdad incluye también haber leído textos, y también incluye haber pensado por mí mismo. Para mí todo forma parte de las pruebas y de las enseñanzas que me da mi Maestro Interno. Yo solo tengo un amo, mi Cristo Interno, que es la presencia de Dios en mí. No veo contradicción entre creer únicamente en mi Cristo Interno y al mismo tiempo aprovechar la información que me viene de afuera. Y también pensar por mí mismo. Todo forma parte de la instrucción de mi Maestro Interno. Lo que pasa que, claro, es un camino en el cual yo no soy infalible. Pero no es la voluntad de Dios que yo sea infalible, por más que esté conectado con mi Cristo Interno y que esté lleno del Espíritu Santo. Y con respecto a que mi sistema tiene enormes parecidos con el cristianismo literalista, y también tiene enormes diferencias, bueno, parte de esta idea, quiero aprovechar lo mejor de todas las culturas, y no utilizar la programación religiosa que yo ya recibí y que todos hemos recibido de chicos en mi contra, tratando de luchar en contra de ellas, sino que utilizando las armas del enemigo, las armas de Satanás, en contra de Satanás. Aprovechar esta programación cultural que he recibido para crecer en la conciencia de Cristo y estar más cerca de Dios. Utilizar mi fe en la Trinidad para estar más cerca de Dios. Y además yo creo que sí hay una Trinidad. Pero supongamos que yo quisiera practicar algo más puro. También daría resultados, pero sería más dificultoso practicarlo porque no forma parte de mi cultura. Yo soy multicultural, entonces es bueno que aproveche todo el conocimiento gnóstico que me ha venido de las distintas culturas. Por eso me sigo haciendo la señal de la cruz antes y después de mis oraciones y de mis meditaciones. Quiero utilizar la impregnación cultural que he recibido a mi favor y no en mi contra. Y me ha dado buen resultado, así que lo voy a seguir haciendo. Hacerse la señal de la cruz antes y después de rezarle a... a Abraxas, a Fanes y a Sofía, sí, me parece adecuado. Antes de rezarle a Vishnu, a Shiva, a Brahma, a Madre Kali, sí, a Astarte, Baal también, sí. Osiris, Isis, Horus, Thanatos, Maat, Apophis, Apolo, Hermes, Ares, sí, ¿por qué no? Son distintas manifestaciones de lo divino, son distintas manifestaciones del Uno. Por supuesto, para mí la más importante de todas las manifestaciones del Uno es el Cristo interno, que me conecta directamente con la fuente original. El Cristo interno es un ángel, es una teofanía y es una expresión de mi propia esencia divina. Pero, ¿cuál de las tres cosas es? Las tres, para mí. Ángel, teofanía y el principio de lo divino dentro mío. Independientemente de que sea una entidad o no, para mí es entidad y principio, ser y energía. No es una cosa a la otra, es todo junto. Y a través de una comprensión íntegra del Cristo interno o fragmentaria, no importa, uno puede llegar a conectar con la fuente original y mejorar su evolución. Pero no se va a hacer infalible. Forma parte de las condiciones que Dios nos impuso en el plano físico en no ser infalibles, por más que estemos llenos de la luz del Espíritu Santo. Bueno, esa es mi conclusión. Entonces, la guía del Maestro interno no nos hace infalibles. Porque Dios impuso un velo sobre el plano físico. Con conciencia del Cristo interno o sin ella. Y sin embargo, la guía del Cristo interno, en evaluación mía, es la mejor guía que podemos tener. Y un verdadero Maestro siempre te va a decir que tu Cristo interno es más importante que lo que Él mismo te diga. Y si no te dice eso, o es un falso Maestro o es un Maestro que ya tiene demasiadas fallas a criterio mío. Porque eso es lo primero y casi lo único que te tiene que decir. Bueno, yo lo veo de esa forma. Bueno, quería compartirles esta reflexión. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Ah, primero que nada, paz a todos los seres. Muchas gracias a todos por escucharme. Y un saludo para todos.